Los diálogos del RNA porque todo el mundo sabe qué son las proteínas. Las mamás siempre dicen, tómate tu caldito porque ahí está la proteína. El DNA es cada vez más un ícono de la biología contemporánea y todo el mundo tiene una idea de que es una doble hélice, incluso la gente que está fuera de la ciencia. Pero el RNA siempre ha sido el patito feo de la biología molecular. Pero resulta que el RNA es una molécula, como todos ustedes saben, que ha cobrado una relevancia muy clara, simplemente en términos de una serie de epidemias, de enfermedades emergentes y otras que son persistentes. Es un ácido nucleico que vemos en virus asociados con diarreas, que es un problema severísimo, asociado con la pobreza, la falta de higiene, que afecta mucho a grupos marginados. Es un aspecto que la doctora Susana López Charretón ha trabajado muchísimo. El RNA lo vemos como material genético de virus como el SIDA, como el Zika, como el dengue, etcétera. Y entre más sepamos del RNA, mejor. Ahora, a riesgo de equivocarme, en los años 60, un bioquímico de verdad excepcional, Sol Spiegelman, se le ocurrió hacer evolucionar en tubitos de ensayo el RNA de un virus que afecta a Escherichia coli, un virus que llamamos el virus de cubeta. Y él lo que hizo fue, en estos tubos de ensayo, poner los componentes del RNA, los ribonucleótidos, moléculas de RNA extraídas del virus, poner la polimerasa, la molécula que iba a leer el RNA del virus y hacer copias y someterlo a presiones de selección. Exactamente las mismas presiones de selección que ustedes pueden ver en un granjero que quiere tener una mazorca de maíz más gruesa, que quiere tener una gallina que ponga huevos más grande. Exactamente las mismas presiones de selección a las que uno puede apelar para explicar, por ejemplo, la diversificación de los dinosaurios, la evolución de los seres humanos, etc. Esto dio origen a lo que llamamos la selección in vitro, que ciertamente ya se había practicado con bacterias, se había practicado con algunos protistas, pero que nunca, hasta los experimentos de Spiegelman, se había desarrollado usando moléculas replicativas. Cuando se descubrió que el RNA es una molécula catalítica, y es importante enfatizar que fue un descubrimiento debido al azar, de repente el RNA se vio realmente en el centro del escenario, no sólo de la biología molecular contemporánea, sino también, eso es muy importante, en términos evolutivos. Y muy rápidamente una serie de investigadores, una serie de grupos, empezaron a forzar el RNA in vitro a adquirir una serie de propiedades. Una de las grandes expertas, a pesar de su juventud en ese campo, es la doctora Irene Shen. Ella es investigadora de la Universidad de California en Santa Bárbara, ella hizo su doctorado, nació en San Diego, estudió ahí su licenciatura, hizo su doctorado en Harvard y muy rápidamente empezó a trabajar con Jack Shostak, uno de los grandes nombres de la biología molecular contemporánea, premio Nobel, y allí desarrolló, Irene, una serie de técnicas todavía más refinadas para obligar al RNA a evolucionar en una sucesión de tubos de ensayo que iba cambiando. Por eso el título de la charla, Darwin en un tubo de ensayo. Cuando la doctora López Charretón, el doctor Francisco Bolívar y yo pensamos en este ciclo, nos dimos cuenta, y aquí puedo estar equivocado yo, nos dimos cuenta que en México no hay nadie que esté haciendo evolución de RNA in vitro, y no creo que me equivoque. Y es una técnica poderosísima desde el punto de vista experimental, pero al mismo tiempo es una técnica extraordinariamente interesante desde el punto de vista intelectual, que nos permite combinar la teoría central de la biología, que es la teoría de la evolución, con la biología molecular. Para aquellos que piensan que la biología molecular, la genómica, la proteómica, son disciplinas extraordinariamente reduccionistas, se van ustedes a dar cuenta cómo en realidad, sabiendo usar esas técnicas, sabiendo usar los enfoques, desarrollando los enfoques del laboratorio, uno puede obtener resultados absolutamente extraordinarios. Y para la doctora López Charretón, para el doctor Bolívar, para mí mismo, para el Colegio Nacional, de verdad que es un placer darle la bienvenida a la doctora Irene Shen y a ustedes en esta charla que se llama precisamente Darwin en el tubo de ensayo. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por invitarme a esta ciudad histórica. Es un gran placer para mí viajar aquí. También, Antonio, gracias por el título. Está entre paréntesis, porque yo no lo hubiera podido decir así. Quisiera contarles hoy acerca del trabajo de mi laboratorio, de los orígenes de la vida y gracias por estar aquí y permitir de hablar en inglés. Quiero decir algunas palabras de los enfoques filosóficos para entender el origen de la vida en varios aspectos. Estos enfoques se ejemplifican por un par de episodios, un programa de televisión, La Guerra de las Estrellas. Espero que ustedes lo hayan visto. Así es que en este episodio, el Capitán Picard habla con el profesor y el profesor le dice que ha descubierto un código antiguo. Y este código resulta que son las secuencias del ADN. Y después de varias aventuras, la tripulación llega a este planeta, donde descubren que todas las especies humanoides que han aparecido en la Guerra de las Estrellas son humanoides ancestros y un enfoque para estudiar el origen de la vida. Si tenemos muchos ejemplos, si los tuviéramos como estos, podríamos ver cuál hubiera sido el estado ancestral. Entonces, este es un enfoque retrospectivo. Lo vemos hacia atrás y lo reducimos a las propiedades de la vida anterior. Antonio y sus colegas han estado muy activos en este enfoque para entender el origen de la vida. Así es que vamos a considerar otro enfoque. Y este es hacia adelante. En este episodio, que es el último episodio de la serie, el Capitán Kikar lo secuestran y lo llevan a la Tierra Primordial antes de que empezara la Tierra. Entonces, vemos esto y hay una sustancia viscosa, verde, pegajosa. Y dices que son aminoácidos y otras moléculas pequeñas que pueden combinarse para crear la vida. Esta es otra manera de pensar en el estudio del origen de la vida, a ver si podemos crear un sistema vivo con algunas moléculas que tomemos de aquí. Entonces, les voy a decir que en esta categoría del enfoque sintético de crear un sistema de vida, pero también se refiere al enfoque retrospectivo al final de su vida. ¿Qué pensamos en crear? Pensemos en el origen de la vida. Probablemente ustedes ya lo hayan visto, es la línea del tiempo de 2002, el origen de la vida, pero es representativo de los estatus generales de la vida. ¿Cómo lo entendemos? Entonces, empezamos cuatro y medio billones de años con la formación de la Tierra, que sucedió, estaba muy caliente, después con el agua líquida se entibió y después surgió la química prebiótica, donde salen los aminoácidos, las moléculas sencillas, las soluciones a cosas. Y voy a tomarme esto por sentado, voy a tomarme por sentado, que estas moléculas están ahí. Entonces, tal vez no pueda haber algunos biopolímeros de ARN. Y voy a hablar de esto, porque había un mundo de ARN, un tipo de vida dominada por el origen biomolecular, y después esta vida de ARN hizo surgir el ADN y la proteína, y se inventó un proceso para almacenar el ADN y para traducir su información en proteínas. Y esta vida se ocultó en la vida que vemos en la actualidad. Así es que, si pensamos en lo interesante para crear un sistema de vida efectivo, por razones prácticas y teóricas, esto marca el comienzo de la evolución. Entonces, sé que este es un público grande y quiero presentar el ARN, como el ADN es una secuencia, una secuencia de letras. Las letras son A, C, G, el alfabeto del ARN. Las secuencias de ARN conforman estructuras como el ADN que crea información y la guarda y también se unen a estructuras más complejas que pueden tener actividad catalítica como las proteínas. Entonces, el ARN es fascinante porque puede formar y hacer dos tipos de funciones, almacenar la información como genoma y realizar funciones. Tenemos dos tipos de ARN funcionales actímeros que se unen a pequeñas moléculas o proteínas y pueden ser de interés como medicinas, como elementos de control genético. Hay múltiples aplicaciones en la biología y también hay los ARN catalíticos como ribosomas. En la biología tienden a llevar a cabo reacciones como algo central, como la columna vertebral y pueden descubrirse que realizan reacciones o la reacción Diels-Alder de química orgánica y reacciones químicas y otras reacciones que no están aquí en esta diapositiva. ¿Cuál es la teoría del mundo del ARN? Esto se remonta a 1967. Francis Crick, Orgley Woods, los gigantes de la microbiología en ese momento, dijeron que el ARN podría ser la molécula primordial y basaron esto en el descubrimiento de que el ARN podría caer en estructuras complejas. Esto ocurrió antes del descubrimiento del ARN catalítico. Lo predijeron por la capacidad de crear estructuras tridimensionales. Y la evidencia de la biología se dio en los ochentas. Tom Check y Sidney Oatling descubrieron los ARN catalíticos y también vemos el ARN como partes, como la ATP, los receptores, el metabolismo central. Y lo que muchos pensaron que es el arma de la estructura del ribosoma. Es una máquina que sintetiza la proteína. Y muchas personas supusieron, antes de la estructura de esta proteína, antes de que se conocieran, suponían que la proteína era el componente catalítico de este ensamblaje, porque las proteínas se almacenan en la catálisis de todas las células en la actualidad. Pero cuando se descubrió la estructura del ribosoma, la parte café, que es ARN, lleva a cabo la reacción catalítica que forma uniones péptidas. Y las proteínas que aparecen en morado, reaccionan y son la parte de la ribosoma. Parece como que el ARN vino primero y la proteína ayudó a estabilizar las estructuras de ARN. Entonces, no podemos creer que hubo un mundo de ARN, porque es histórico, se perdieron los rastros de este mundo, pero esta evidencia, creo que es evidencia circunstancial de que sí existió un mundo de ARN. Pero aunque no creas en el mundo de ARN como tal, creo que estaríamos de acuerdo que el mundo ARN es un buen modelo para estudiar el origen de la vida. Si quieres hacer algo en el laboratorio, prepara algo para replicar el ARN, y este sería un buen momento para iniciar. Nos interesa mucho la evolución del ARN y el surgimiento de nuevas funciones. ¿Cómo entendemos la evolución del ARN? Supongamos que tomamos todas las secuencias posibles del ARN, todos los flujos, con un alfabeto de cuatro, tenemos cuatro, a la N, donde N es la secuencia, son las diferentes secuencias. Vamos a anotarlo en cierta coordenada de secuencia, y si tenemos la adaptabilidad o la unión de la molécula, podríamos anotar un panorama de adecuación. Tiene picos esta secuencia, donde las familias de secuencias pueden realizar actividad catalítica. La evolución es un trayecto sobre este panorama, y podemos ver que empezamos con una población de moléculas centradas en cierta región, con base en las secuencias, la mutación aleatoria crea variantes, y esto se acerca a la secuencia original, y si tenemos una variante que es mejor, que es más adaptable y toda la población se traslada hacia el pico de la adaptabilidad, la evolución por selección natural, es este proceso de una trayectoria aleatoria sobrepuesta por el ascenso a los picos. Entonces, si conociéramos la estructura de este panorama, podríamos hablar de la evolución, podríamos responder preguntas de la vida, si fuéramos a volver a ver las cintas, tendríamos una nueva tierra, un nuevo mundo, y una variación estocástica en las secuencias que tenemos, y llegaríamos al mismo resultado de evolución. Y si conociéramos la estructura de este panorama, empezaríamos a contestar esta pregunta. Y otra pregunta importante es, ¿cuál es el papel relevante de la posibilidad contra la selección natural que trata de que suban las cosas? Pero el azar nos mueve a áreas basadas en secuencia que están restringidas desde diferentes regiones. Quizá hay un valle bajo que no podemos invertir. Si conociéramos la estructura de este panorama, pues no lo podríamos revertir. Pero conocemos muy poco de esto porque la mayor parte de las secuencias de las que tenemos información, ribosomas, por ejemplo, y mi laboratorio se interesó mucho en estudiar esto para examinar todo el panorama de la adecuación para abordar esta pregunta. Nuestro enfoque a esto, el mapeo, es tener secuencias pequeñas en el laboratorio, tener colonias de secuencias naturales, y muchas veces, cuatro a la veintiuno, decimos secuencias de cuatro a la veintiuno, muchas veces tenemos moléculas posibles en nuestro tubo de ensayo inicial. Aplicamos una selección bioquímica para actividad que nos interesa, podría ser las uniones, y voy a hablar de uniones a GTP, donde GTP se considera un nutriente del mundo de ARN, y seleccionamos ciertas secuencias, y esto va a reducir la frecuencia de ciertas secuencias y retener otras secuencias. Y la idea es que la selección pueda crear la forma de este panorama de adecuación. En la práctica, lo que hacemos en realidad, detonamos en el mundo de ARN, basado en secuencias, y lo incubamos, y tenemos un objetivo movilizado, que es el objetivo GTP, y podemos quitar moléculas que no se unen, y retener las moléculas que sí se unen, y la tomamos las que sí se unen, y le damos free legging. Y continuamos con la selección donde podemos tomar muestras, y quiero enfatizar que esto no era posible hasta el advenimiento de la secuencia de altos resultados en diferentes secuencias, y después vamos a tomar esta parte de las secuencias, las que sobreviven, los cuento de acuerdo con la similitud, y creamos el mapa de la selección de adecuabilidad. Este es el mapa para el primer experimento, y aquí tenemos, graficamos cada secuencia que descubrimos, como un punto donde el color del punto representa su adaptación o adecuabilidad de sobrevivencia ante la selección, y este verde es la secuencia baja, y el rojo es la alta. Entonces, los creamos en áreas con secuencias variables, por ejemplo, aquí tenemos en la mitad una secuencia roja rodeada por un anillo de la misma secuencia. Y después, para representar la cercanía evolutiva de las secuencias, creamos estas líneas donde la oscuridad de las líneas corresponde a las mutaciones que han ocurrido en cada secuencia. Por ejemplo, los picos que se acercan uno con el otro no se relacionan. Y una pregunta que podrías tener, ¿qué tan reproducible es esto? Y esta es una pregunta importante, porque si tomáramos una muestra pequeña con base en secuencias, y repetir el experimento correspondería a tomar una muestra nueva, y la nueva muestra nos daría resultados diferentes evolutivos. Entonces, nos preocupaba mucho cubrir esta secuencia si tuvimos un experimento reproducible. Es parte de la secuencia de las diferentes secuencias y la que se replica, número uno y la número dos. Y hay diferentes niveles de este experimento. Este es el nivel de experimento de adaptación o de colibilidad de esta selección. Los de alta adaptabilidad se correlacionan muy bien, están más esparcidos. Cuando llegamos a una secuencia adaptabilidad menor, entonces se replican uno o dos y vivimos con esta incertidumbre. Sin embargo, si vemos el mapa de las diferentes familias de secuencias, vemos que todas las secuencias y las familias de secuencias que se identificaran en azul se replicaron. Entonces, encontramos los picos en las actividades altas. ¿Y qué podemos decir de estos datos de las preguntas originales de la reproducibilidad de la selección nacional y la fuerza optimizada? ¿Y comparada con la casualidad, la selección natural puede optimizar la función? Otra manera de hacer esta pregunta es, John dijo que la evolución de la selección natural, las proteínas nacionales, hablamos de las secuencias de ARN, pueden formar una red continua que pueda ser invertida por pasos mutativos de unidad sin pasar por intermedios no funcionales. Y si queremos ir de la secuencia A a la secuencia B, por selección natural debe haber un trayecto evolutivo natural donde las mutaciones en la secuencia A y la secuencia B tengan cierta adaptación arriba del umbral. No tiene que ser tan baja que se mueran las secuencias durante esa selección. Así que nos inspiró para hacer este experimento un hallazgo peorítico de Peter Schussbergs. No tenían la capacidad de hacer esta secuenciación, pero hacían experiencia sin sílica y el doblez de las secuencias. Esto lo ponían en la secuencia y crean buenos algoritmos para determinar las secuencias secundarias. Y estudiaron las estructuras secundarias de ARN, si consideramos la estructura secundaria, la preservación de esta y un doblez que sea la secuencia importante. Y tenemos dos secuencias, la A y la B, pero ambas se pliegan a la misma estructura. Podemos encontrar un trayecto de A a B que haga una mutación a la vez. Y podemos encontrar un trayecto a lo largo del cual esta estructura secundaria se preserve durante todas estas mutaciones. Y un resultado fascinante es que la respuesta para las estructuras secundarias y las estructuras comunes es que sí, podemos encontrar un trayecto que va de A a B que preserve estas estructuras, aunque A y B no se relacionen como secuencias. Pero esto nos dio la sensación de que la secuencia ARN se ve permeada por una amplia red neutral de trayectos evolutivos que obtenemos de bases de secuencias a otras bases de secuencias para optimizar todo el espacio. La secuencia natural no se limita al área de las secuencias. Otra manera de considerar esto es que la existencia de las redes neutrales depende de la densidad de las secuencias funcionales, qué tan frecuentes son. Por ejemplo, supongamos que aquí tenemos una frecuencia baja de las secuencias funcionales y después tenemos las islas aisladas en la base de secuencias, pero no encontramos trayectos que conecten una isla con la otra, pero por otra parte tenemos una alta frecuencia de secuencias adaptables y tenemos algo así y tenemos una transición fuerte hacia esta estructura de cuadritos. Y así es que calculamos que este es un umbral de percolación y debe ocurrir en una frecuencia natural que es inversamente proporcional al número de dimensiones, entonces tendría que ser funcional. Y a este nivel de secuencias se llegó, pero este es un modelo muy simplificado suponiendo la aleatorización de las secuencias, pero podemos encontrar las secuencias de estos trayectos en nuestros datos directamente. Y encontramos algunos trayectos evolutivos en estos datos y aquí tenemos los trayectos que encontramos de un pico al siguiente pico y al tercer pico y posiblemente se uniría a un cuarto tipo como selección de réplica. Y esta es una buena explicación para la existencia de estos trayectos que consiste en que si los alineamos podemos ver la conservación de esto y de unas mutaciones que se permiten en los extremos, entonces esto permite la interconexión evolutiva a lo largo de esta secuencia. Sin embargo, esta es una minoría de los diferentes picos, la mayor parte de los picos no pueden conectarse de esta manera. Así que yo diría que esta es una situación especial. En general tenemos partes de actividad aisladas y esto nos recuerda más de una estructura como una isla a isla, las Islas Galápagos y donde podemos tener varios picos conectados por andrógenos, pero en general la mayor parte de los picos se ven separados unos de los otros y si aterrizamos en este pico, estaremos atascados ahí porque tendremos actividad para llegar al óptimo y a otro trayecto o otro panorama y difiere de las situaciones de la estructura secundaria que encontró el grupo de Schuster que se interconectaba el grupo y nos recordaba lo primero. A ver, voy a hablar ahora de la evolución de ARN y voy a considerar la foto de la ARN como un sistema vivo. Hay razón para pensar que el mundo de ARN debería estar encapsulado dentro de cierto tipo de membrana y hay un par de razones para que crea yo esto. Una es que la membrana proporciona una barrera semipermeable que permite atrapar grandes macromoléculas y la difusión de pequeñas moléculas que pueden ser nutrientes. El segundo punto consiste en que es una razón evolutiva que dice que la complementarización evita las secuencias de parásiticos de la replicación excedente y el metabolismo. Si no lo han oído, podemos estudiarlo. La idea consiste en que si tenemos una solución libre y bien mezclada de diferentes moléculas de ARN, supongo que tenemos el surgimiento de ribosoma que puede llevar a cabo cierta actividad y ayuda a la replicación de otras secuencias ARN. Por ejemplo, si queremos ser concretos, esto puede ser polimerasa de ARN como prediseño para copiar otras secuencias. Y esta secuencia ARN suertuda se choca con una secuencia, pero su propia secuencia no está ahí. Esto presenta un problema porque el destino del ribosoma en una solución libre es copiar y aumentar la adaptabilidad de los moléculares sin aumentar su propia adaptabilidad. Una de las maneras de resolver este problema es compartimentalizar o segregar las moléculas que tienen actividad y de las que no tienen actividad. Y esto se puede hacer de diferentes maneras porque las personas tienen modelos de cuadritos donde tenemos separación espacial. Y para lograr esto, otra manera es mediante segregación entre compartimientos de membranas. ¿Qué membranas deberemos utilizar? Nos imaginamos en la microbiología que se basa en el uso de líquidos fósiles, pero probióticamente estaría disponible. Los ácidos grasos son buenos candidatos y son ácidos ácidos. Y los ácidos grasos tienen un grupo de carboxilatos en una cadena de alcohol y esto se asemeja a las membranas. Los ácidos grasos se han sintetizado bióticamente y hay diferentes maneras de hacerlo. También hemos visto en estos medios que, bueno, se asemejan a la composición de la Tierra inicial y tenemos las moléculas y que da evidencia que pueden haber estado presentes al inicio de la formación de la Tierra. Entonces, Santa Cruz y David Deimer vieron que si tomamos un extracto de un medio y lo suspendemos en agua, esas moléculas pueden extraer de manera espontánea como vesículas membranosas. Entonces, los componentes que crean vesículas estaban presentes al principio de la Tierra. ¿Y por qué debemos investigar esto? Está claro, a partir de muchos experimentos en los últimos 20 años, que el ambiente dentro de una célula, incluso de la protocela, es diferente a las soluciones a granel. Y uno es la concentración en aumento de las moléculas encapsuladas y también tenemos el interior confinado y también voy a hablar de esto dentro de un momento. Y también nos imaginamos que hay interacciones con la superficie mejoradas por la proximidad de la superficie y interacciones químicas que pueden ser mejoradas por que estas moléculas están todas juntas. Entonces, hay muchos posibles efectos, pero el efecto es, vamos a encapsular el ARN para ver cuál es su actividad cuando esté encapsulada. Entonces, las protocelulas que estamos utilizando son vesículas de ácido graso y esas vesículas encapsuladas en ARN funcional y se las voy a contar dentro de un momento. El optímero ARN, aptámero, aptámero es el moléculo verde que no es fluorescente a menos que esté unido con el optímero y es 100 veces más que cuando no esté unido es más fácil de tener un aptámero con un color. La palabra que se tomó de la parte mineral y hoy estuve en el Templo Mayor donde me mostraron la reina roja y la máscara y descubrí al ver esta exhibición que la máscula es de Malakita. Entonces, este Malakita verde es importante para nosotros porque es permeable a la membrana. Así es que esto significa que podemos hacer mediciones en mediciones de equilibrio podemos medir el aptámero que esté encapsulado. La cuestión es muy sencilla. ¿Cómo la encapsulación del aptámero afecta la afinidad de la unión? Vamos a estudiar uno en el que el aptámero está afuera de los vesículos y otro donde está encapsulado y lo que vemos de manera consistente es que encapsulamos el aptámero se aumenta y las concentraciones menores y tenemos más unión y además vemos que una nueva medida de la estabilidad local del ARN al fundirlo y vemos que el aptámero del ARN fuera de las vesículas esta parte gris indica destrucción de la estructura pero si lo encapsulamos dentro de vesículas como cambia a la derecha quiere decir que se estabiliza este paquete de unión. una tercera manera como podemos ver la estructura del ARN cuando está encapsulado es mediante sondas químicas con la forma es una manera de leer la estructura y las características de estructuras del ARN si nos imaginamos el ARN que es una combinación de los sitios flexibles y estructurados los más flexibles son más accesibles a los agentes alcalinizantes estos reacciones con agentes alcalinizantes y partes del ARN los nucleótidos pueden reaccionar y reaccionan y podemos leerlo al copiar el ARN y copiar partes de estas posiciones donde estaban y separar los productos podemos ver un tipo de escalera que corresponde a la parte flexible así es y podemos ver cuando aumentamos la concentración del color tenemos un patrón diferente en esta forma ensayo de forma tenemos estas bandas que podemos ver un cambio en la proporción entre las dos que representan dos nucleótidos en el ARN podemos ver diferencias en la proporción a medida que se aumenta el color o el tinte para poder leer la confirmación del ARN y si se unió o no esto puedes racionalizarle porque estas dos posturas una de ellas no está involucrada en la unión esto tiene sentido en la estructura binaria del aptámero y podemos leer y ver la curva de esta confirmación del aptámero de ARN con la malaquita verde y las vesículas externas y se cambia a concentraciones menores que de la malaquita que muestra que en menores concentraciones de la malaquita de la malaquita chemical interactions with the membrane. So what's going on? If you imagine an RNA molecule, it's a biopolymer, and there are models for biopolymers, you can imagine it as being a string of a chain. So this is the freely jointed chain model, you can think of it as many segments which are connected by joints and the conformation of the RNA puede ser folded y compacto, o puede ser extendido y unfolded. Si imagina que se aplicó a confinamiento a este ensemble de estructuras, entonces estás disfavorando estos unfolded estates y favorando, relativamente favorando, los folded estates. En otras palabras, estás dando una relación de estabilización a los folded estates por disallar algunos unfolded estates de confinamiento. Y este intuito ha sido modelado más accurately por Zoe y Ken Dill. Y usamos su modelo, y plugging in some de los números, los números de los números, los tratantes para la RNA, esperamos que el efecto de estabilización es menos .4 kT, y el observado estabilización que vemos es menos 1.1 kT. Es un tipo de acuerdo, si es un acuerdo, si es un acuerdo, pero creo que es realmente no es malo, considero que todos los simplificaciones que van a este modelo de RNA. No hemos considerado el actual fold, no hemos considerado misfolded estates. Este simple model still gives us a relatively accurate prediction of this effect. So to put that another way, the protocell membrane is acting as a chaperone for the RNA. And you might know in cells, we have the potential for misfolding proteins, and we have a lot of machinery, a lot of the energy of the cells dedicated to refolding proteins that have misfolded. And those are chaperones. So a protocell membrane might represent a primitive chaperone for the RNA. It's destabilizing the unfolded state while not affecting the folded state, and this destabilization of the unfolded state gives you relative stabilization of the folded state. So what is the consequence for the fitness landscape? So imagine that we have a particular activity that we're looking for, and we might have a few sequences that rise above the threshold of activity that we're interested in. For example, it's a replication activity that rises above the degradation rate of the RNA. If we encapsulate all of these sequences, this gives a general benefit to folding the RNA, and that might translate into more of these sequences rising above this threshold. So we could potentially increase the frequency of functional RNA sequences, increase a sort of generic level of activity by encapsulation. Okay, the final story that I want to tell you about is a kind of reasoning backwards from the RNA world. So we're very interested in understanding what the relevant prebiotic conditions of the RNA world would have been. So if we could understand something important about the RNA world, for example, one of the most important things about the RNA world is that it gave rise to the genetic code, which allows it to translate messenger RNA into proteins. So if we understood what the important features, biophysical features were for RNA to interact with the amino acids of the genetic code, then we might be able to say something about the prebiotic conditions, because whatever amino acids are most important for interacting with RNA must have been present in that time. So we could imagine looking at natural complexes formed by RNAs and proteins to ask what are the most important features, biophysical features, of the interaction between RNA and protein. But this approach is fraught because it's a combination of biophysical features and evolutionary history. So you can imagine that the evolution of an RNA going on inside a living cell is quite different from the evolution of RNA in the RNA world. The protein-RNA complexes we have now are highly derived. So because we don't want to be confounded by all of the evolutionary effects that might have occurred early on, we focus on aptamer protein complexes. So these are interactions that have evolved in the test tube. So they're evolutionarily independent from each other and also from modern biology, and more or less free from biological constraints. And the hope is that by looking at these interactions, we'll pinpoint the biophysical features that are important to protein-RNA interactions. So the data that we have are 81 aptamer sequences, which have been culled from the literature, as well as some 14 RNA aptamer protein complexes whose structures are known and deposited in the protein data bank. One of the features that we can calculate from the data is the propensity of amino acids to occur at the aptamer protein interface. So what are the important amino acids for interacting with RNA? Well, we have proteins that are more frequent in the interface, and in terms more specific, we take the frequency of amino acids in the interface, and we divide the frequency of the amino acid that is expected in the surface of the amino acid that is expected in the surface of the amino acid that is expected, and we have that number of amino acids. So what I want to call you, I want to call you, is the amino acid and lysine. These are amino acids. These are amino acids. And we see over-representation, possibly from the amino acid. And this is very intuitive, because the RNA is charged. And in fact, one way to have amino acid is through positive charges. And we see that some amino acids are increasing and there are some certain frequency in decrease in the amino acid. I won't talk about that, but I'm not going to talk about that. I'm just going to focus on the positive charge of the amino acid. What is surprising is that the amino acid, especially the amino acid, is that it can interact with the RNA in different ways. So here we have a graph where the interactions were made and they categorized in all the possible categories, the hydrophobic, the electrostatic and what is the amino acid, is the RNA, because the majority of the proteins are responsible for the majority are responsible for these actions. The only one that comes to the where the RNA is a rival is the electrostatic and the lysine, as you might expect, the lysine, as you might expect, the lysine, but the arginine is only taking the lines of interaction with RNA and the protein is protein. And this is protein. So this leads to to suggest and propose that we could use this investigation as a way to gain ideas for the scenarios probiotic and the interactions with RNA are promoted by the amino acids cationic and arginine especially for their ability to interact in different ways. And these acids cationic and amino acids should be present in the probiotic during the search of the genetic code and can restrain the conditions that could provide to the probiotic and genetic code. So, what types of conditions could we be looking for? and there have been a certain consensus that the positive amino acids are not probiotic. People think that they are in the genetic code but very often because of the results. So, there are problems that could be mentioned that are compatible with the amino acids cationic and an emphasis or an emphasis for the group Johnson that could be possible in this probiotic but there are other synthesis in the literature that could produce lisina and arginine and that is related to amino acid and other amino acids can be present. And the finding amino acids in prebiotic is a good indicator to have a good trajectory for the genetic code. And for more discussion about this issue and how the interactions could have progressed more to the protein that we have today, I exhorto a que read a Alberto Vázquez Salazar and Antonio Lascano talk about the effects of this transition. So, to summarize, the three stories that I have told you about the world of the ARN today. in order in order from the RNA could be used to evaluate probiótics and encapsulation inside vesicles could improve activity and I do this because it doesn't require any evolution of new functions. The vesicles are there and the encapsulation by itself would give us a effect of confinement which would boost the RNA and thus activity. And then, third, randomness, such as what sequences were available on the planet, exactly what these RNAs could mean in the RNA due to the evolution of the fitness or adaptable. since that we may not find the same peaks. So, we all know, and if you want me to talk about this for once, we all know examples where an essentially event random has led to a very different outcome. So, here's one example that I probably never forget, which is that Hillary Clinton actually received 2 million more votes than Donald Trump in the last presidential election in the presidential election. But because of the oddities of our electoral college which is the question of waiting for more population we have who we have today. This is a rather grim slide to look at for me and from many people who would say in the United States. but I do want to and instead in a higher note point out this wonderful article that was written by Antonio Lascano and his colleagues that you know about the importance of the partnerships between Mexico and the United States and its national partnerships in general for science. And I believe the scientific and academic communities are very committed to this idea of partnerships, and again in analysis that diversity and collaboration fostering the science. So I have, I just hope that we can just listen to our best leaders and not just allow the choices in the current political situation. I would like to end by thanking all the people who were involved in this work. And as you can see, it's a very international team. were in the Coast Rocks who worked out for the GTP Alchemers. Jose is now a professor at the University of Surrey in the United States and Ramon is a professor at the U.S. and Ramon is a professor at the EPN in Ecuador. And also I would like to thank Greg for some of his analysis which I did in the past and also Rana Jay was the director of the project on encapsulating RNAs and Sam was a graduate student who helped with some of the JAS and Celia is a person who performed the analysis of the Aptameros Proteinic and the professor Marco Bayas from Ecuador whose contribution I didn't have time to talk about today. I would also like to thank all the sources of friends for this work and also thank you for your attention. Thank you for your attention. Thank you for your attention. Thank you so much. There we go. Thank you for your attention. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Betunes Betabeles, de Alberto Vázquez, de mío propio, la generosísima mención que la doctora Shen hizo de algunos trabajos que hemos hecho. Y también creo que coincidirán conmigo que estamos perfectamente convencidos en el mundo académico, en el mundo científico, que nuestra relación con los Estados Unidos es con uno de sus mejores representantes, que es precisamente la comunidad académica y la comunidad científica. De eso es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos y creo que coincidirán conmigo en que ni siquiera la deriva continental va a separar a nuestras dos naciones, así que es importantísimo que podamos seguir colaborando. Bueno, dicho eso, tenemos tiempo para preguntas, comentarios y estarán de acuerdo conmigo que no puedo pedir nada más. Estar bajo el RNA y con dos mujeres inteligentes al lado es casi el paraíso intelectual. ¿Te conduces las preguntas? Preguntas. ¿Dudas, algún comentario? En español ella le traduce. Hay un micrófono ahí, mire, si se espera un segundo, por favor. Es un comentario un tanto fuera de tema. Quisiera decir que la traducción al español de la conferencia en inglés resultó un tanto confusa. Yo, la verdad, hubiese deseado que la traducción fuese como por partes, porque al parecer la traductora como que se trababa ante la fluidez del inglés de la conferencista. Entonces, la verdad, sí me costó como mucho trabajo tomar el hilo a la exposición, es simplemente ese comentario. Bueno, gracias. Gracias. Permítanme ofrecerles entonces una disculpa a nombre del Colegio Nacional por este problema, pero también permítanme insistir en que si estuviéramos en la edad media y fueran estudiantes, yo les exigiría que hablaran latín y griego. Pero, actualmente, si quieren hacer una carrera científica, tienen que soñar en inglés, pensar en inglés, hablar en inglés y usar además su propia lengua, traduciendo los términos al español, para que enriquezcamos de esa manera nuestra cultura científica. Si hubiera otras preguntas o comentarios… Gracias. Buenas noches. Gracias. Me surgió una duda y es que cuando dices que hay interacciones entre los aminoácidos cationicos y el RNA y calculan la frecuencia en que interactúan y específicamente qué tipo de interacciones son, Van der Waals, electrostáticas, etcétera, me surge la duda cómo es que hacen ese cálculo tan preciso de las diferentes interacciones. Gracias. Gracias por la pregunta. Debió haber aclarado que las interacciones se basan en las estructuras de cristal conocidas de los complejos proteínicos. En estos casos, utilizamos una clasificación que se basa en las geometrías que se observan en la estructura de los cristales. En ciertos ángulos, ciertos ángulos son uniones de hidrógeno y algunas distancias tienen acciones electrostáticas. La identificación de cualquier interacción, si es como un continuo y hay una mezcla de interacciones, tal vez una interacción no pueda ser exacta, pero si lo sumamos, nos dan una buena imagen global. Muchas gracias por su lectura. Mi pregunta es, ¿piensas que si las personas que lo hacemos continuamos explorando, por lo menos en teoría o experimentalmente, el panorama de adaptabilidad de las moléculas ARN, ¿crees que podamos encontrar moléculas ARN que realicen todas las actividades cationicas o la mayoría de las actividades cationicas que realizan las enzimas en la actualidad? Esa es una gran pregunta y probablemente no te puede dar una respuesta precisa, pero te puedo dar una parte de los datos. Mi impresión general es que las enzimas ARN pueden estar limitadas en funcionalidad comparadas con las proteínas por la diversidad que tenemos. Entonces, sería un argumento químico, si hay diferentes clases de aminoácidos, tenemos cargas positivas y tenemos grupos infiltrables y con base en eso tenemos menos diversidad química y puede ser un argumento para que haya menos funcionalidad o actividad de las moléculas funcionales de la ARN y de las enzimas si los comparamos una a una. Por otra parte, un ejemplo que me gusta mucho es la evolución de la aldorasa, la ribosoma que evolucionó como reacción química no hubo desodorasa que ocurre en forma natural. La ribosoma fue, en ese momento, la única molécula catalítica que tuvo reacción, hace dos o tres años hubo una proteína y se creó ingeniería alrededor de esto para estudiar la reacción y la evolución. Pero en ese caso, el descubrimiento de la función ARN y comparado con el de la proteína me pareció muy interesante. Pero si pensamos en todas las reacciones que tienen las enzimas, no estoy segura que podríamos equipararlas en nuestro mundo y podríamos esperar en el mundo de ARN producir funciones catalíticas para que se produjera el código genético ya teniendo este, porque las proteínas son más versátiles y estables y la catálisis en general, esto se lleva a cabo por parte de las proteínas. Yo tengo otro comentario, ¿puedo hacerlo? Es un comentario tonto o pregunta tonta, pero dices que la evolución es una parte aleatoria en este panorama de adaptabilidad con picos. ¿Y por qué el proceso o la adaptabilidad es representada por picos, sino por un embudo? Para mí es como contraintuitivo pensar en un pico, para mí por lo menos lo entendería más bien con un embudo, que cayera en un embudo como una proteína para los infiltrados. Sí, creo que es una razón histórica y es desafortunado porque los biofísicos piensan en lo análogo a los panoramas de adaptabilidad y la parte estable en el fondo. Y creo que esto es un artefacto del mundo en el que hablamos de adaptabilidad como un término positivo para los resultados positivos, pero si podemos ponerle un signo de menos, ¿por qué no? Gracias. ¿Alguien más? Yo quisiera hacer un comentario con respecto a… Yo por alguna razón… No, la razón es muy sencilla, porque estoy haciendo la pregunta en español. Mi amigo y colega del Colegio Nacional, Luis Fernando Lara, siempre insiste en la necesidad de enriquecer el español con el lenguaje científico. Y algún día tendremos una discusión aquí sobre el problema de la dificultad para traducir términos, los iniciados los van a conocer, como es NURBS, por ejemplo, que no tienen un equivalente en español y tratar de comunicarnos desarrollando, enriqueciendo el vocabulario que usamos en biología, en ciencia en general, con el castellano, creo que nos enriquece a todos. Entonces, estoy invocando en realidad aquí a mi amigo Luis Fernando Lara cuando hago la pregunta en español. Pero también estoy invocando unos experimentos que nosotros hicimos, en donde analizamos muestras viejas de Stanley Miller, de hecho, del experimento de Miller. Y no encontramos arginina, pero encontramos ornitina, que es un producto de la degradación de la arginina y eso nos emocionó mucho, las cantidades eran pequeñas. Y luego, aunque a mí me gusta mucho la síntesis de la arginina de John Sutherland, yo nunca he buscado arginina en meteoritos, he buscado otros aminoácidos, pero arginina no. Y nunca ha habido un reporte ni de arginina ni de lisina en meteoritos, que son los dos aminoácidos básicos. Tampoco hay istidina en meteoritos, que ese sí me ha obsesionado desde hace muchos años y lo he estado buscando. Entonces, aquí hay una contradicción entre lo que vemos en los experimentos, lo que vemos en los meteoritos, que es la mejor muestra que podemos tener de la química del sistema solar primitivo y la necesidad clarísima de tener arginina en la Tierra primitiva. ¿Cuál sería tu propuesta o tu solución al respecto? Entonces, esto está saliendo un poco de mi área, pero déjame sugerir un par de puntos. Entonces, uno es que, personalmente no sé cuáles son las tasas de degradación de los ácidos en los medios. Y otro punto que quiero mencionar, y esto es fuera de mi área, pero hablé con Jesse Workin. Y él había revisado estos análisis y cada vez que hablaba con él le decía yo, ¿cuál es la situación con los aminoácidos cationicos? Me decía que no lo sabía de seguro porque las técnicas que utilizaban para extraer los aminoácidos eran muy difíciles para los ácidos cationicos y estaban en el proceso de desarrollar técnicas que realizaran mejores análisis de aminoácidos. Entonces, sigo cruzando los dedos de que finalmente haya técnicas analíticas mejores para analizar los aminoácidos. De otra manera, si hay poca presos de los aminoácidos, la entrada de los diferentes aminoácidos en el código genético es la combinación de la disponibilidad y de los aminoácidos, que serían seleccionados. Entonces, es posible que una cantidad muy baja de aminoácidos se puedan seleccionar para aumentar las cantidades para ribosomas. Sí, porque no tengo un trayecto concreto para hacerlo, eso es lo que yo creo. Tal vez a lo mejor tú tienes otra mejor idea, mejor. Sí, en realidad, a ver, la degradación de la arginina y de la lisina nos daría poliaminas. Y que de hecho es lo que vemos ahora, lo vemos químicamente y lo vemos en una serie de moléculas que estamos produciendo constantemente, la espermidina, la cadaverina, la espermina, de manera que en principio podríamos encontrarlos, pero no los encontramos tampoco en meteoritos. Puede ser un problema efectivamente de la reacción. A veces la gente cree que encontrar un aminoácido en un meteorito, y aquí le pongo un reto a la traductora, es enchílame estas otras, ¿no? Pero en realidad es bastante complicado, pero los productos de la degradación las deberíamos encontrar. Pero nunca había pensado en esta idea tan interesante que estás diciendo, que tal vez empezó con ornitina y después de allí hubo ya un producto de la evolución biológica que llevara a la arginina. Es una posibilidad. Y tengo otra pregunta, si me permites. Hay unos experimentos fascinantes de Lauren Williams, un amigo que queremos mucho, común que hemos tenido aquí, en donde a él se le ocurrió pensar qué estaba ocurriendo en la Tierra Primitiva. En la Tierra Primitiva no había oxígeno libre, de eso estamos muy seguros. Si no había oxígeno libre, el fierro estaría como fierro 2 más y sería soluble. Cuando ya tenemos oxígeno libre gracias a la fotosíntesis, el fierro pasa a fierro 3 más, se combina con el grupo hidroxilo y entonces, bueno, ya se va a precipitar formando minerales. Pero lo que eso quiere decir es que en la Tierra Primitiva tendríamos un exceso de fierro 2 más. Y se le ocurrió un experimento que tú conoces muy bien, que fue para ribocimas, para una ribocima L1 y para un hammerhead, de cabeza de martillo, una ribocima de martillo, se oye horroroso la traducción, pero en fin. Poner fierro en lugar de poner magnesio y resulta que la actividad catalítica de la ribocima se fue para arriba, con lo cual está diciendo que cuando el mundo del RNA surgió, no había oxígeno, por lo tanto había fierro y por lo tanto las ribocimas podrían haber sido más activas. ¿No se te ha ocurrido hacer estos experimentos en condiciones anaerobias usando cationes como el fierro en lugar del magnesio o el manganeso? Sí, esos son experimentos fascinantes y los resultados son interesantes, como sabes. Como saben, esos experimentos son bastante difíciles de hacer anaeróbicamente. Hemos tratado de hacer un análisis de adaptabilidad, utilizando el hierro 2 más, pero un grupo lo hizo, hizo una selección en presencia de hierro 2 comparado con magnesio. Y no creo que, si lo recuerdo correctamente, no creo que han encontrado un aumento sistémico en actividad en hierro 2. No sé por qué el hammerhead podría haber mejor actividad en hierro 2 más. ¿Cómo generalizable eso es? Creo que no lo sabemos todavía. Pero con base en ese tipo de hallazgo negativo, bueno, no había pensado en serio de esto, pero es una pregunta muy interesante. Yo tengo una pregunta. No sé si hacerla en inglés o en español. Cuando hablaste del ARN encapsulado, ¿cómo te imaginas? Puedes evolucionar un ARN encapsulado, pero este no va a evolucionar más si no necesita fusionarse con otra vesícula. Necesitamos una abundancia de vesículas porque vamos a tener muchas fusiones no productivas o mortales para el ARN. Entonces, el material para hacer membranas, ¿está ahí? Sí, esta es una pregunta interesante, ¿cuál es la concentración de los lípidos en la Tierra Primitiva? Y esto parece raro, pero quiero decir que casi podemos obtener cualquier concentración mientras tenemos una parte húmeda y una parte seca. Diluimos la solución de lípidos y cuando empieza a secarse, podemos tener la fusión en altas concentraciones. Ha habido trabajos interesantes del grupo de David Dimons, donde han demostrado que durante estos ciclos secos y húmedos, al utilizar lípidos, tal vez podemos promover la polimerización de las moléculas ARN. Las condiciones que usan también causan una liberación de una base nucleoidea, así que es un problema, y se puedan volver a humedecer para que resulten útiles, ¿no esperarías tener una de las funciones del ARN como polimerasa? ¿Necesitas replicar el ARN? Sí, sí, claro. Hay una progresión muy sofisticada en esos experimentos tratando de evolucionar el RNA polimerase ribozyme. Así que, tal vez hace 15 años, la gente pensaba que esto no iba a pasar. Esa fue mi impresión sobre el campo. Tuvimos, en ese momento, una ribozyme ribozyme que había sido evolucionada por Bartel, y luego fue demostrado en su laboratorio que podría ser transformado en una polimerase que podría polimerizar, creo que podía polimerizar hasta dos nucleotidos, y eso fue su trabajo más el de Peter Rice. Y creo que los campos han estado, no han evolucionado porque se ha tratado de hacer una actividad difícil y hace 10 años, en el grupo de polimeros, ellos encontraron una selección de ribozymes que lograron evolucionar para tener actividad en aumento. Así que, en este momento, múltiples grupos han mejorado esta actividad, incluyendo el grupo de polimeros y Jerry Drace. Y, en este momento, creo que esta ribozyme es capaz de sintetizar un RNA, que es copiando un RNA, que es tan larga como la primera, pero no tan estructurada como su célula. Nos podemos imaginar esto, y tiene que pasar por regiones difíciles, y puede haber ciertos trayectos, porque hay áreas sin explorar, pero parece, al ver la trayectoria de este trabajo, que probablemente puede suceder muy pronto que tengamos un RNA que se autorreplique en una ribocina de polimerazo. Estoy muy optimista en torno a esa actividad en especial. Y esperarías que se haga pronto, para que puedas tener una gran diversidad. Sí, para tener la actividad que se requiere, sí, creo que es algo muy interesante. La pregunta fue interesante. Porque es algo que queremos poder, pero no quieres diversificar hasta cierta tasa de mutación, y no quieres destruir la información. Creo que la tasa de error de estas ribozymes es alrededor de 1% por base, de una prueba de 1% no es terrible, y la pregunta es cómo sería la mutación tolerante a la ribocina, pero no tengo la respuesta. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Claro. A propósito de los lípidos, aunque tuviéramos una concentración muy baja, los lípidos no son solubles en agua. Aunque tuviéramos muy poquitos lípidos, no se van a disolver, entonces van a formar claramente dos fases y esto haría una concentración alta de lípidos en un medio acuoso y permitiría el encapsulamiento. Eso lo observamos experimentalmente, pero nunca lo publicamos con hidrocarburos. Hace ya muchos años, Stanley Miller, Pierluigi Nilsi, que ya se jubiló, y yo, decidimos repetir los experimentos de Mendeleev de finales mediados, la última parte del siglo XIX, y obtuvimos hidrocarburos que tenían hasta 14 carbonos, esto en condiciones abióticas, sin oxígeno, un poco, reacciones más o menos tipo Fischer-Tropsch. Y, efectivamente, bueno, como era esperable, cuando nos fuimos a hidrocarburos de mayor peso molecular, la concentración disminuyó notablemente, exponencialmente. Pero no importaba, porque veíamos cómo se formaban grumos, formaban microambientes ricos en los hidrocarburos. Nunca lo publicamos porque Stanley Miller, que era un amigo muy querido y que fue el que impulsó que hiciéramos este experimento, sufrió una embolia muy terrible, y entonces Pierluigi, Luis y yo decidimos dejar el experimento detenido hasta que se mejorara, lo cual desafortunadamente nunca ocurrió. Y les confieso que emocionalmente me cuesta mucho trabajo regresar a ese experimento. Entonces, pero el efecto está allí, esta separación en dos fases que permitiría concentraciones elevadas, sí, para hidrocarburos o para lípidos. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, adelante. Gracias por su lectura. Yo mencioné que hay interacción entre aminoácidos y RNA, y en fact, yo mencioné que arginate puede interactuar con RNA, pero usted nos enseñó que arginate puede ser synthesizado en hidrocarburos. Y tal vez la extrapolación es malo, pero ¿qué piensas de lo que piensas de hidrocarburos? ¿Qué es lo que se ha hecho en relación con RNA? Ah, so maybe, you were probably, for the arginine synthesis, perhaps you were thinking of the cyano-sulfidic protometabolism that was proposed by John Sutherland, which is not really, okay, so I think it's important to distinguish between two types of hydrothermal systems. There are the hydrothermal vents, deep sea vents, which some have proposed, like Mike Russell, I think would be the most outspoken advocate of that scenario for the origin of life. And then there are also hydrothermal systems which are close to the surface of the earth, so hydrothermal pools, like what you have in Yellowstone, Geyser, and so forth. And I think that the synthesis that John has proposed is compatible with his sort of hydrothermal systems close to the surface of the Earth. And it turns out that UV light is very interesting for many of the reactions and the pre-metabolism, and so being on the surface is important, and that it's close to the surface, I guess I know there is, pretty much know that you can see the depth of the event, but for a system of the surface, we could imagine the chemical. Anybody else? So we would like to thank Dr. Irene for her great presentation, and thank you very much for your attendance. I just want to add that the National College is very grateful to Dr. Susana López Charretón for the enthusiasm with whom she has worked so that this cycle has to place. The third dialogue about the RNA is going to be the 18th of September, and the lecture will give the professor Nicholas Hutt, Nick Hutt, of Georgia Tech, that will talk about... The lecture is called Ni RNA, Ni DNA. What was what could have come as another type of genetic material, of genetic material, of genetic material. So, in September we will have two activities related to the evolution. The 14th of September, the doctor Marisol Montellano will talk about the dinosaurs of Mexico, and I would like to subray that we are not talking about any political aspect, but of the dinosaur, the dinosaur, the dinosaur, Tiranosaurus, Diplococcus, and these things. And the 18th of September will be the conference of Nick Hutt, Ni RNA, Ni DNA. Muchisimas gracias, buenas noches, thanks again. And another one on the 3rd of September's next week. So, if Ibug Hutt teMAN started, 's been called the 19th of September . I'm the one in my Story-Stars at 얼마 Jett and early in line Draw a naamorphosis, and when you have the two listening science 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 которые the 19th of September's history was this morning was related from the 9th of September's Gracias por ver el video.